... ...como nos gusta la costa tropical... ...siempre que tenemos momentos... ...siempre que empieza hace un poquito de calor... ...ya nos venimos por aquí... ...y hoy estamos en Playa Granada... ...donde vamos a llevaros a vuestras televisiones... ...las anécdotas de cada verano en la playa... ...aquí en la costa tropical granadina... ...ya veis que venimos ya con el luz playero total... ...lo vimos en algún momento incluso... ...catamos el agua, a ver cómo está... ...y vamos a hacer una primera parada... ...en personalmente una de mis estaciones favoritas... ...de las playas... ...que es donde nos alquilan los hidropedales... ...¿qué hay detrás de la gente que alquila los hidropedales?... ...pues vamos a conocer a los protagonistas... ...y que nos cuenten un poco cómo son vuestros veranos... ...porque... ...a ver, imagino que no todos los días sea igual... ...a lo mejor los fines de semana más fuertes o qué... ...claro, sobre todo los domingos y los sábados... ...es cuando más movimiento hay... ...los días entre semana pues una mejilla más flojillo... ...pero... ...también los meses de julio y agosto... ...donde hay más gentecilla y demás... ...oye, ¿qué tipo de gente suele venir aquí a por los hidropedales?... ...sobre todo gente de Granada... ...de la provincia que vas a echar de ida aquí a Playa Granada... ...con el aparcamiento y todo... ...es lo que más se frecuenta... ...también hay turismo extranjero... ...alemanes, ingleses... ...sí, es verdad que es menos extranjero... ...que es más nacional... ...¿y suelen venir más padres con hijos o parejas?... ...a ver, hay un poco de todo... ...la verdad que suelen venir tanto padres con hijos... ...como grupos de amigos bastante... ...parejas así que alquilen a lo mejor dos o tres, no... ...pero más son grupos de amigos o padres con los hijos... ...oye, ¿y qué precio manejáis por aquí? ...pues mira, se alquila de hora en hora... ...y es una hora veinte euros... ...como máximo para cinco personas... ...o sea, cinco personas entran en un hidropedal... ...imagino que también quedan muchas anécdotas... ...nos lo has contado fuera de cámara... ...yo no sé si puede contar, pero lo vamos a contar... ...que te ha tocado limpiar un vómito... ...que puede pasar también... ...que cuando esté la marea un poquito... ...que la gente se le venga un poco grande, ¿no?... ...los hidropedales... ...hay que hacer bien la digestión... ...claro, claro, claro... ...que si os montáis con las barquillas, la ola... ...sobre todo los niños... ...mira que nos lo han dicho las madres toda la vida... ...que hay que esperar dos horas... ...desde que terminamos de comer... ...a irnos a los hidropedales... ...o comer y meterte del tirón... ...claro, no da tiempo a... ...no da tiempo a empezar a hacer la... ...la digestión... ...oye, pues muy bien, yo me he montado alguna vez... ...y... ...y lo que nunca parece hasta que te monta... ...es la fuerza que hay que tener en los pies... ...porque hay que aguantar un rato... ...encima, si es una hora entera no es muy difícil... ...una hora es complicado, es complicado... ...hay gente que le cuesta mucho... ...y hay gente que se cansa... ...y a los 40 minutos, a la media hora... ...dejan la barquilla ya... ...ya estamos bien... ...pero la verdad que los hidropedales van bastante rápido... ...todo hay que decirlo, eh... ...que contra corriente y todo... ...van bastante bien... ...sí, el modelo que tenemos aquí... ...es de los que más rápido van... ...dependerá un poco de la fuerza con la que se... ...con la que tenga cada uno, ¿no? ...pero también, nosotros tenemos los mejores pedales... ...de toda la costa granadina... ...y los modelos y las aerodinámicas... ...son increíbles, así que ya sabéis... ...si estáis buscando... ...un paseo en hidropedal... ...aquí en Playa Granada... ...oye, pues aquí en Playa Granada... ...pues habrá que tenerlo en cuenta... ...porque la verdad es que apetece mucho... ...ya en estos días que hace mucho calor... ...eh, darse un paseo en hidropedal... ...oye, tenéis aquí un kayak también... ...para ir de rescate, ¿no? ...¿toca usarlo mucho o no? ...no, no, la gente se suele portar bien... ...por aquí, a ver, un poquillo o qué... ...una tarde a lo mejor tuve que darle cañillas... ...sí, ¿no? ...tú eres el socorrista... ...yo estuve también el año pasado... ...pero sí, estuve aquí... ...sí, trabajo el año pasado... ...estuve todo el año entero y... ...pero aquí está más a gusto... ...pero Viní, tampoco... ...tampoco debe tener mucho peligro un hidropedal... ...no, porque un hidropedal nunca va volcado... ...no debe, ¿no? ...depende del movimiento que le da... ...depende de la gente también... ...sí, de esta gente de... ...gente de todo tipo que tiene que haber... ...la playa, es normal... ...bueno, pues nada... ...os vamos a dejar hoy de momento tranquilos, ¿no? ...¿no parece? ...sí, hoy tranquilo... ...sí, hoy estamos tranquilos... ...la verdad que la temporada aquí empieza más en julio... ...julio y agosto... ...junio es más flojito... ...y la primera semana de septiembre que también estamos... ...también es más flojito... ...pero julio y agosto está bien... ...sí es una cosa que aquí entran muchos temporales... ...que es verdad que no estamos abiertos todos los días... ...porque vamos viendo, depende del tiempo... ...muy bien... ...pues nada, vamos a dejar aquí tranquilos... ...y si a veces está sumando la gente... ...que vengan y os alquilen vuestros hidropedales... ...por supuesto aquí los mejores hidropedales de toda la costa... ...venga pues a pasarlo bien... ...pues venga... ...gracias... ...pues en mayo... ...que vengan y vol Diana... ...como a perder... ...y yo no puedo sw ...y yo no pongo que suerte a ti... ...de una cosa que me da hasta el complaints... ...es y provision...